...una decisión, a verme de madrugadas, tomo trampas a la cama, callándome la voz. De pronto yo he dado cuenta que amarnos, me voy acostumbrando a esta realidad. Pero otra vez me revelo y te aprisiono, grita de mi habitación. ¡Ve la pena! ¡Tenerte y no te deje! ¡Ve la pena! Porque te busco entre la gente. ¡Ve la pena! ¡Ve la pena! ¡Ve la pena! ¡Ve la pena! ¡Ve la pena!